Seguramente la Fiscalía del Estado de Morelos debe tener información sobre este asesinato. Nosotros queremos que se aclare, fue muy lamentable que esto pasara, porque le sirvió a los oportunistas, gracias a los que están buscando cómo culparnos para afectarnos cuando nosotros somos respetuosos de la libertad de expresión y de los derechos humanos. Entonces, sí nos importa mucho que se aclaren todos estos crímenes lamentables. ¿Qué ha pasado con la planta? Está detenida porque hay amparos y no podemos actuar, no debemos actuar. Sí existen amparos. Nosotros también lamentamos que se haya construido esta planta con el gasoducto que se llevó a cabo en los gobiernos anteriores, ya nos toca a nosotros recibir esa planta terminada. Estoy hablando de una inversión de más de 20 mil millones de pesos, dinero del presupuesto, dinero del pueblo, que no se puede operar.